Yulmer Sarmiento Decírtelo Tantar de convivir Y no tiene más futuro Todo sin una alegría Sigo una lágrima Nada para agregar Y paso a dividir Que tú te amo a mi amor Que yo también nunca he vivido Que pase conmigo De mi vida Pobre del que vendrá Que pena verá Que pena verá Pero en cuanto a él Te pide siempre en nada Nada te gustará Se lo conceberá Se lo conceberá ¿Cómo sabes fingir? Se te da como Dios De como estudié No sufro más por mí Si vuelves a mí Si vuelves a mí Te lo deboraré Te lo deboraré Te lo deboraré Porque esta vez yo sé Porque esta vez yo sé No se te olvida más Ahora descuidate Ahora descuidate Sabes hacerlo bien Pero ilusión Y yo no tengo nada El Dios venderá de Dios sin alma. Y Dios venderá de Dios sin alma. ¡Gracias por ver el video!